5 cosas de la vida 3 cosas de la vida 2 No, pues aquí estamos en Impossible Games Hoy me apetece grabamos un poquito de cubito de mierda esto estuvo un poco mocoso no se si habéis cogido frío estos días o Ok, ahora si que después de comprobar que todo esta correcto, que esta grabando, pues vamos a empezar a darle un poquito aquí al cubito, de momento no me he copiado los niveles nuevos, asi que vamos a entrenar con este, esta jugando a la version de play, en la vita la version de play y de la vita, que es la misma que de la pletes, y bueno, 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 no se me da mal iba a escribir, pero no consigo pasarme todavía el nivel, pero ahí estamos a ver, sube dos locas a ver, pa que, joder, pa que lo suelto a ver ¿sabes? Oh, estáis simple ¡Ah! ¡Me cago, tu puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gaz! ¡Ey, gato! ¡Joder! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip no esta complicado no esta complicado ¡Bueno! No, si... ¿verdad? Si vengo de jugar a Battlefield Y lo he dejado porque me estaba... Me está dando por todos lados, o sea, va a venir el puto cubo este Venga, tío No, ni el puto cubo este, también me da por el culo No saltes ahí, tío Esto es complicado, tío, es un botón Y saltar, ¿cuál no te lo dice? Pero para qué saltas, gilipollas Salta, coño, dale el putón ¡Cuál es el que seca está de canabla! 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 ¿Cuánto te pesa? Joder ¿Qué pelota es esto? Joder Bueno, no la he liado a mi Bada Me pica el ojo Yo creo que después de esto me voy a coger unos Donuts, una Coca-Cola Y me voy a ir a my class, con un asiento A ver si puedo entrar, aunque hoy si no lo vivo estará servido hasta arriba Joder, nunca voy a ir tan lejos ¿No vale? Venga Joder, tío Así que yo creo que me ve y la Minecraft A ver si puedo entrar, no hay mucha gente, no hay mucha lag Y lo más Y todo un puta madre Y mira a ver si Si hago algo, no sé No sé si me pondría a grabar algo, ¿no? Si, me pondría a grabar algo, ¿no? Porque tengo un montón de vídeos de Battlefield por subir El siguiente vídeo de Battlefield que suba Es épico Vamos a ver, no hay algo más ¿Hay cabello? No, vamos a ver Es épico No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Puedo apurar más o qué? Es que no sé yo Por más que intento apurar No me da tiempo, no sé No sé cómo voy a pasar Los tres putos Triángulos No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé No sé No, no sé No sé No, no sé 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 No me complicao de la moto, ¿verdad? ¡Lerao! 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 ¡Pero tío! ¡Lerao! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Vamos en el siguiente vídeo! ¡Ya no se da el cubo, eh! ¡Lo vemos en el Battlefield, en el Minecraft o en su puta madre! ¡Hala! ¡Hasta luego, chavales!